Estaba preguntando si podías seguir, porque la fuerza tiene mucho poder y me hace sentir así. La muerte de Michael Jackson realmente fue un impacto fuerte. Aunque yo sabía que las cosas no iban bien como estaban yendo para él, abandoné el espectáculo y estuve hasta el 2012 sin volver al espectáculo. Cuando regresé al espectáculo fue por el apoyo de los fans. Algunas páginas saldrían de que Sergio vuelva a los escenarios, Facebook, gente que me apoyaba y que a mí me servía del apoyo para rearmarme por dentro, coger energía y construir un espectáculo con el respeto y el cariño que para mí merece el libro y los fans. Yo durante mi carrera muchas ocasiones me prometieron presentármelo, en el que se daba el caso. Aquí hice algunas cosas de trabajo que me acercaban a él, como despistar a la prensa, mientras que se casaba con Isabel Presley y me ocupé de despistar a la prensa. Yo lo conocí más tarde, unos años más tarde, para mí fue un momento mágico. Lo tengo aquí y aquí presente cada día porque a mí me refiero. En Bogotá, lo que he visto ahora mismo, en lo que es el trayecto del vehículo de una televisión de avario que no ha ido mucho tiempo, me ha gustado muchísimo, muchísimo. Y toda la esencia en sí, la energía de las personas, eso sé. Yo este tributo que hacemos de este concierto, que es un concierto que trae dos mil dos horas de duración, con músicos fantásticos, bailarines fantásticos, con efectos especiales, donde vais a ver Frider con los zombies, los criminales, los gangsters, Billie Jean, algunas canciones que se han ido a raíz de su felicimiento que las hemos incorporado para la gente que lo ha conocido. Es un show con muchísimo raíz y muchísimo respeto. Y a Michael Jackson, y a los fans de Michael Jackson, tenéis que venir a nuestro espectáculo que hacemos un homenaje al grande y al rey de José. O sea, esperamos, no podéis faltar, ¿eh? Un abrazo. 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 Gracias por ver el video